Bueno, pues aquí estamos, acabando ya la temporada, aquí ya las hembritas en estas dos jaulas. Aquí he tenido los pichones que he ido sacando, pero ahora ya los he pasado aquí a las voladeras grandes. Siete pichones en cada voladera de 1,80. Y bueno, estas dos GR pues son jaulas bastante versátiles, pero bueno, dejan un poquito que desear. Tienen obviamente separaciones, pero como tienen unas guías dentadas ahí son más malas de poner que otra cosa. Pero bueno, son prácticas y se han usado este invierno, llegan aquí fuera y ya se empiezan a oxidar un pelín, ¿sabes? Yo las tengo verano e invierno aquí fuera y bueno, pues como me imaginaba empiezan a tener un pelín de óxido. Aunque, bueno, están aguantando bastante más que muchas otras que he tenido. Deciros que, bueno, ha sido un año suave, tranquilo, porque ya me he propuesto criar mucho menos. Y seguramente que el año que viene pues igual no críe ni esto y lo deje totalmente. Pero, bueno, no descarto de que pueda criar alguna parejita para matar el gusanillo mientras tenga fuerzas. Entonces, esto prácticamente es lo que yo quería conseguir. Quería conseguir los moña blancos, los amarillos ya los tenía. Y el gris, que espero que sea macho, el grisito que veis ahí, el gris que veis ahí, que ya empieza a despelchar y dejar ver. Al principio estaba todo pardo, parecía un gorrión, pero ahora ya deja de entrever plumas grises. Y ahí están, ahí están los tíos. Y prácticamente es lo que quería conseguir. Me falló el verde y nada, en consecuencia tengo un pío que espero que sea macho también. Y si no, pues bueno, una hembrita. Y bueno, ahora están solo con los comederos laterales. Estas jaulas tienen una anchura de 40 por 40. Son buenas, pero son mejores estas porque se airean más los plásticos para interior. En interior igual no, pero en exterior siempre traen, con todas las salpicaduras, mucho moho, se ensucian muchísimo interiormente. Y bueno, no me gustan, la verdad. La verdad que no. Tengo que andar, se limpian fácil, pero hay que andar a limpiarlas cada dos por tres. Y aquí en Galicia como llueve bastante, pues ahora no tanto, obviamente en primavera, verano, pero en invierno pues siempre ocurre lo mismo. Y hay que andar a limpiarlas. Tengas muchos o pocos pájaros, lo bueno que tienes es que se limpien bien. Aquí en esta terraza, pues bueno, cuando llueve hay mucha humedad, muchísima. Esto hubiese estado lloviendo poco, pero en invierno cuando se pone bien a llover alcanza casi el 100% de humedad. Aquí también tengo el audio que pongo a un nivel muy bajito para, bueno, pues para enriquecer el ambiente, ¿no? Porque en la terraza, pues, no sé, hay un pájaro de allá, una gaviotra de allá, otro, yo qué sé, ruido de todo tipo. Y para enriquecer el ambiente siempre les pongo un audio de Malinois de mis pájaros. Y aquí vemos los de abajo. Vemos ahí ese pío que espero que sea un machito, algún blanco y algún amarillo, que también creo que hay varios machitos ahí. Hay siete en cada jaulón y, bueno, yo pienso que están de lujo. Están de cine ahora, creo que almacenar mucho pájaro. Antes tenía 25 en cada jaulón y era un continuo picaje y echaras lo que le echaras. Creo que para que no se piquen lo mejor es reducir el número y se ven mejor, se ven más limpios, se ven más tranquilos. Y, bueno, ahí lo tenéis. Ya le empieza a salir en el pecho gris y ahí veis los moñitas blancos que son preciosos. Espero que tenga por lo menos dos o tres machitos para que, bueno, puedan sacar lo que tienen de Malinois y después podamos escucharlos. Ahí está. Bueno, pues nada. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!